Bueno, por lo menos. ¡Hola, tintis! Yo soy Ingrid. Y yo soy Tali. Y en este video... Vamos a ver al que no sabemos hace años, desde mis 15. Los tintis de antoño, saben yo también, que les debo este video. Pero no es que se nos hayan olvidado, es que no lo teníamos. Mi copia no sé dónde quedó. Esta va a ser la video de reacción, pero si quieren verlo también así en grande y a todo color, también les vamos a dejar aquí en el link la descripción. O sea, van a poder... ¡Dobre video! Van a ver el video de los 15 de grande y nuestra reacción viéndolo. ¡Ay, qué... ¡Ah! La Ingrid ya, mire. ¡Ay, qué fea calidad! ¡Wow, hermoso! ¡Ah! ¡Más loco! ¡Ay, era un pambacito! ¡Oye, qué boobies! Sí, te subieron todo. ¡Me acuerdo! Todas las hojas... ¡Chua! El coche, bueno. ¿No te sé de la regla plural? Ahora se lea en la combi. ¿Qué onda con tus transiciones? Están buenas. Aquí quemándome el agua. Disfrutando, la vida. ¡Suri! Está igual, ¿no? Pero es como... ¿Cómo? ¡Va, es de entrada! ¡No, vean esto! ¡Estoy en buena! ¡Marilú! ¡Qué pasito! Y cuando estaba atrás, ¿todos pensaban, ¿esa es Ingrid? ¡Sí! ¡Wow! ¡Ay, eso es Maslow! ¡Era un amor! ¡Estoy en chiquita! ¡Ay, sí es un pambacito! Pero mira cómo le echa ganas. ¿Por qué no se pudo quedar así? ¡Ay, monita! ¡Ay! ¡Son una misa! Quiero hacer una aclaración. Aquí no andábamos. Aquí éramos amigas. ¡Ay, ay! Ya se me dieron ganas de bailar. Me la sabré, no creo, ¿verdad? ¡No! ¡Qué movimiento de cabeza, mamá! De eso estoy de acuerdo. De eso sí te acuerdas también tú. Está cañón bailar que no han vestido así. Ahí, bueno, la crinolina... Murió. Y mi mamá me dijo, te queda grande. Y yo, no, me queda bien, no, Ingrid. Te queda grande. Escuchen a sus mamás. Una vueltecita para acomodar todo. Cabe recalcar que yo ahí ya no me podía mover porque ya traía la crinolina enredada en los tacones. El show debe continuar. Ahí nos equivocamos y dijo, sígueme, sígueme, sígueme. Entonces eso, obviamente no iba. ¿Y por qué se equivocaron? Pues se le fue a este güey y luego dije, ¿qué pedo? O sea, no dije qué pedo, pero dije, ¿qué onda? Y dijo, sígueme, sígueme, ahorita volvemos a agarrar el ritmo. Estás muriendo con la crinolina. Vean, profesionalismo ante todo. Adiós, crinolina. Una vueltecita, quito crinolina y sigo el baile. ¡El señor! Y mientras te siguen poniendo los demás... ¡Ay, sí! Entusiasmado. ¡Ay, Angie! ¡Ay! ¡Ay! Sí me veo súper diferente, ¿verdad? Sí, porque... De hecho, se me veo súper grande. No parece que de 15 años. No, pero es que ven el maquillaje. Sí, tú ves más grande. Sí cambiaste tú. Yo también. Ahí te van a ver. ¡Ay, es que ahorita que ven a Sidley! Que en esta noche nos acompañen. ¡Quítate! ¿Y qué? ¡Ay, tu papá! Que seas mi hija. ¡Ay, tu papá! Todo cariñoso y te amo. Es que, cada vez, o sea, los que no conocen, los que no siguen los vlogs, mi papá es súper frío. Yo quiero dar gracias a Dios, por permitirte, yo no le iba a dar tu pello. ¡Ay, no es que cuando me lloran, a mí me dan ganas de llorar! ¡Chequenla, por favor! ¡Mira su cara! Para el mundo tú eres alguien, pero para mí, tú eres todo el mundo. ¡Te amo! ¡Ay, lléganme, ahí, nena! ¡Hermosas palabras! ¡Hermosas! ¡Ingrimas! ¡Tienes bien, sí! ¡Ah! ¡Era de la mejor parte! Gracias por venir a todos, y pues... ¿Lo sabes? ¡Ay! ¡Tu mamá me siento que decir! ¡Estoy nerviosa! ¡No, no sabía que decir! ¡Qué pedo! Yo no traigo crinolina, ¿verdad? ¡No! Pero traes un meneíto. ¿Estoy nerviosa, baby? ¡Ton! ¡Ay, Lalo! ¿Qué va? ¡El relo, lo, lo! No sé. ¡Obrigado! ¡Ay, no! Para mí era nuevo verla en un outfit que no fuera uniforme. Porque éramos amigas y solo la veía en la escuela. ¡Ay, qué preciosa estás! ¡Y ya no te ves nerviosa! ¡Ay, qué guapa eres! Venía ese... Caderita. Sí, me acuerdo que para mí era súper nuevo ver tu nalga. Y aparte de esa ropa... ¡Ay, no sabía eso! ¡Casi la tiran! No, yo siempre te veía así toda tapada. Aquí es una tirantito. ¡Ay! No, y luego... Luego verán. Porque yo nunca había visto tu cuerpo. Ahí ya está todo pegadito, ya nomás en blanco. A lo mejor que te tiren. ¡Ay, casi me tiran, de hecho! Sí, pues fíjate. ¡No inventes! ¡Son pésimos! En las tres cargadas que hay, tres veces que te tiene. ¡Ay! Canción salsa, mi amor. De nada. Ya sé, aporte la canción. La escogió para mí, nada más yo digo. Ay, estoy haciendo nada. Hace mucho no lo veo. Toda la actitud, bitches. ¡Mami! Ve ese vestidito tan cortito. No conseguimos el vestido de tango porque suponía que lo iban a llevar. Bueno, llevaron uno de salsa. Actitud ante todo. ¡Ay! ¿No se me veía nada o traía licras? Traía licras. ¡Ay! ¡Qué horror! Acosándome desde pequeña. Y lo peor es que éramos amigas y según yo era muy normal. ¡Ay! ¡Yami! Esa bebé. No me puedo perder en ningún momento. ¡Ay! ¡Qué se ve! ¡Nata mi cara! ¡Ah! ¡Te voy a comer! ¡Qué pesa! Seguro me estás viendo a mí, mi amor. Hice pasito de gusto a un buen. ¿Sí? Y así. Desliza. Ahí no vieron, pero me agarra. Y yo, no, no, no me tienes que agarrar. ¡Ay! ¡Mami! A ver, te traigas concentración sensual. Están bien chistosos esos pantalones. Están como... Están como muy gorditos. ¿Cómo eran tan gorditos? Aparte me acuerdo que él decía, a ver, pongan sus manos así. No tienen que ir así. Las hacían todas chocadas y yo no, porque el que me lo enseñó a mí era buenísimo. Pero se fue, yo creo que no los aguanto. Estos güeyes me dejó así como, no les miento, como 45 minutos hasta que estuvieran en la posición que tenían que estar. ¡Ay! Sigo enojada por sus manos. Ahí, ahí, yo les decía. Y yo, sí, 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 que van. Yo, crucen las manos así y súbanme. ¡Ay! Ya sé. O sea, estoy volteando, neta, para decirles. Eso es esto. Y aparte esa era la mejor parte porque se veía increíblemente bien. Ajá. Pero pues obviamente no se la sabían y quedó así como de, pues, bueno. Pero tú te lo hiciste. ¡Ay, vean! Ahí casi mato a uno. Yo no me acuerdo. Casi la mato. Y ni se movió. No. Sí, yo con su papel, como debe ser. ¡Ay, este rollo del disco! Bueno, por lo menos. El video especial, no me acuerdo. ¡Papoco! Antes amaba a Belanova. O sea, era... ¡Ay, dale, mami! Esa blusa siempre la usabas. La amaba y qué. ¡Mabeli! ¡Esa es Mabeli! ¡Esos pantalones! Es que sí se usaban. ¡Eri súper R.M.D. con su cosita aquí. No, mami. Esa sí recuerda a Mabeli. ¿Quién es? ¿Gaby? Gabi. Está buenísimo eso. Es una joya. ¿Quién es esta? ¿Es Eri? ¿Quién es la estallada? Es Lupita, Eri, Gaby, Jani. ¿Yani? ¡Ay, qué bonito! Eso... ¡Ay, ya muestre! ¡Actuación de telenovela! ¡Ay, qué bonita! ¡Sí te recuerdo! No, eso era súper diferente. No me acuerdo que era así. Neta, hasta tenía una sonrisa enorme. ¿Qué pedo? ¿Será que tanto cochete... ...ya no me deja sonreír tanto? ¡Ay, qué bonito! ¡Neta, si eres! ¡Qué bonita! ¡Neta, no! ¡Está cañón! ¡No recuerda que fuera así! ¿Tú? O sea, como que me veo muy diferente. O sea, veo y digo, ¡ah, wey! ¿Neta? ¿Soy yo? Sí, cambiaste muy bien. Yo no me he dado cuenta que habías cambiado tanto hasta ahorita. ¡Ah! ¡Nos mandaste tu nombrecito, mi amor! ¡Ay, qué bonito estuvo esto! Y aparte no me acordaba. Fue una buena sorpresa. ¡Ay, qué precioso! Dame a mi hijo así de bonito. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, está bien preciosa! Esta foto me encanta. Tengo ahí en un cuadrito. Aparte, esta fue una foto que dejaron en toda la fiesta. ¿Es Suri Zeta? Sí. Eso fue cuando yo me llevaba muy bien con Suri. O sea, todo lo que pasó fue después de esto, ¿no? Ajá. ¡Eso soy yo! ¿En dónde, en dónde, en dónde? Acá, aquí en la esposa. Vean cómo no bailo, pero ahí quieres. Toda la actitud. ¿Quién es solo de ti que se veneaba con toda la actitud? No, del otro lado, ya no. Ah, no sé. Ay, me quise incluir, ¿vieron? No, qué oso. Traía, o sea, traía estas cositas que se hacen con tela aquí. Ajá, que estaban de moda. Que tienes acafón y te las he hecho. Ay, qué oso, se ve horrible. Bueno, es que ni se ve. Se ve ahí como una cosa ahí colgando. Chiqui. Tronco. Tronco total. Sí. No había este taza. Está cañón. Ay, quiero que volteen la cámara para que vean mi cara. Yo también, quiero que te vean. No supero tu... Supongo que yo también estaba evitando la cámara. No, es que quiero que vean. Aparte de ese fleco, creo que me lo corté de más. Estaba súper quemada en las vacaciones. Mi cabello estaba por aquí. Mi flequito, no, no, no. Quiero que me vean. Ay, no me veo yo. Ay, ay, uy. Chocan, neta. Ahí estoy, ahí estoy. Ay, guá, Carla, ya me muevo más. Mejor no me muevo. Vamos, chiquito, la actitud de mami. Ay, bebé, ese vestidito fue especialmente para esa fiesta. Yo me le puse mucho coco. ¿A qué me iba a poner? Ahí va a salir yo a fuerza. O sea, si el camarógrafo se voltea es porque te odia. Ay. No. O sea, supongo que tienes que estar... Ay, estás atrás de Carla Duque. Sí, no, sí me estoy escondiendo. Sí. Ay, Tintins, perdón por no tener en la imagen, pero yo era muy consciente de mí. ¿Quién iba a saber que después iba a estar aquí queriéndoles enseñar? Vean, o sea, ni bailabas o ni bailabas. Ay, van de reverso, tengo que salir. Sí. Ahí estoy. Ay. No me voy a agachar, obviamente. Ay, señor. Ya sé, señor. Señor camarógrafo, lo odiamos. Tiene que haber fotos, ¿no? Ahí va, ahí va. Sí, hay fotos. Me acuerdo que me etiquetaron una, ¿te acuerdas? Ahí va, ahí va, justo para ti. Sí. Ay, no. Ay. Ay, ¿qué es tú? Ay, eres una cosita, chiqui. Sí. Eres una bebé. Sí. Ay, mami. Ve, o sea, vean eso. Yo me veo como de 12 años y ella se ve como de 19. Ahí se ve como yo era toda tierna, toda bebé, toda inocente, toda timida. Y en cambio tú, mil amigos, con las chichis de fuera, te ves súper grande, súper bailadora. Está cañón. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Pero estás de reversa. Pero veanme cómo soy muy torpe. Neta. Y lo bueno es que no todavía está con él. Bueno, ya conocieron mi espalda. Caballero. A ver, ahí me está. Tu hombre. Sí fue. De veras, sujeto de re fue porque casi lo mató con el cuchillo. Lo recuerdo bien, porque llegó a felicitarme y yo estaba partiendo el pastel. Ah, pues todavía no partimos el pastel, supongo que llegó tarde. Qué buena anécdota, ¿eh? Según yo, ¿eh? Oye, de veras no ha salido sujeto de re. Ahí no está, ¿eh? Ahí estoy. Ahí estoy. Ah, sí, sí, sí. Ay, trato de bailar. Neta, soy una bebé. Está cañón y así. ¿Cómo no nos damos cuenta la diferencia de edades y todo eso? Bueno, no de edades. No nos dimos cuenta de esta joyita cuando estábamos viendo el video, pero editándolo. Vean, vean. Vean, aquí agarramos el clip de la mano y no la suelto. Y no la suelto. Y no la suelto. Y vean. Y somos amigas, ubiquen que somos amigas. Según no traíamos nada. Ahí felicita a alguien y no me suelto. No la suelto, vean, vean. Hasta que ella rompe y yo me quedo viendo. Adiós, adiós, amor mío. Hasta pronto. Ahí estoy. Ay, bebé, eres muy groselita. Ay, mi amor, pero estás bien bonita. De hecho, nunca estuvimos juntadas. Pero tú jugabas conmigo porque de repente ibas y me abrazabas. Yo estaba sentada ni me cita y tú me abrazabas así. Ya saben, de que yo estoy sentada. Y todavía llegaba y me abrazabas así y me cantabas cosas de timbiriche. Y yo me acuerdo súper bien. Ahí estoy, ahí estoy. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, la que no se mueve. Ahí, de la que está agarrándose el cabello. Vean, desde ahí cuando esté nerviosa me agarro el cabello. Así que no molesté. Bueno, Tintín. Eso fue más largo de lo que pensamos. El video les gustó. Denos un beso. No, ya les vamos a dejar el link abajo si lo quieren ver. Suscríbanse si no lo han hecho. Nos amamos.